No, no me importa si es que no te gusta como soy En realidad No pienso escuchar Todas tus críticas para mí son nada No me importa nada lo que tú digas Solo lo dices por envidia Te quiero lejos de mi vida Tienes que entender Tienes que entender No me importa lo que tú pienses No vencete de una buena vez Estoy en contra de lo que dices Derecho a opinar no tienes No seas un DJ No me importa lo que tú pienses No vencete de una buena vez Estoy en contra de lo que dices No seas un DJ No seas un DJ Hablando de la gente Sin argumentos tener No te involucres Ni siquiera Ni siquiera Vida propia tienes Y te sientes inconforme Cada vez que alguien sonríe Tienes que entender Tienes que entender No me importa lo que tú pienses No me sé si te dé una buena vez Estoy en contra de lo que dices Derecho a opinar no tienes No seas mediche No me importa lo que tú pienses No me sé si te dé una buena vez Estoy en contra de lo que dices No seas mediche No seas mediche Fuera de aquí No seas mediche No seas mediche Fuera de aquí No seas mediche No seas mediche No seas mediche No seas mediche Gracias.